Hola, mi nombre es Andrea Dos Santos y esto es Alas de Papel. Si sos estudiante o un profesional, sabes que una de las habilidades esenciales para el éxito en el ámbito en el que te desempeñes son las habilidades lectoras. Las habilidades lectoras, es decir, leer, se ha convertido en la era de la información y en el conocimiento una de las herramientas esenciales a la hora de impactar positivamente en el ámbito en el cual te estás desempeñando. Una persona, un estudiante o un profesional que no tiene habilidades lectoras se encuentra a un abanico de problemas, entre los cuales está la escasa comprensión lectora, la falta de confianza en sí mismo, la baja autoestima, los miedos ante un examen, la inseguridad que le genera, la sensación de no poder comprender. En muchas ocasiones los estudiantes se estancan en sus carreras y en muchísimas ocasiones incluso hasta en el abandono de la misma. Seguramente en el ámbito en el que te desempeñes estás en contacto continuamente con textos que provienen desde diferentes fuentes. En lo profesional estás en constante contacto con los correos electrónicos, con los materiales de lectura que están relacionados con tu trabajo. Si sos un estudiante seguramente te abocás a la lectura de los textos académicos dejando de lado lo que tenga que ver con la lectura por placer. Si sos un estudiante o sos un profesional que te sentiste identificado con estos problemas de los cuales estuvimos hablando, quiero contarte algo. Nosotros podemos ayudarte, hemos creado un entrenamiento de 30 días en el cual vas a poder adquirir con pequeños cambios o con pequeñas acciones o con pequeñas actividades diarias. Vas a poder adquirir competencias y herramientas que te van a permitir leer hasta 3 libros en un mes sin perder comprensión lectoras. Ahora imagínate cómo te sentirías después de 30 días si adquirieses estas herramientas y tuvieses esas competencias lectoras para dejar de sentirte estancado, para dejar de sentir miedo, para dejar de sentir que estás perdiendo el tiempo ante textos que te consumen prácticamente muchísimo tiempo. Mi nombre es Andrea Dos Santos y esto es Alas de Papel, un espacio en el que vamos a hablar sobre la lectura. Si te gustó este tema te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y si te interesa tomar el curso o el entrenamiento de 30 días que ya tenemos preparado para vos, te pido que completes el formulario que vas a encontrar al pie de esta nota y vamos a poder ponernos en contacto con vos para ayudarte. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!